60 años de historia, 60 años de fútbol, 60 años de ires y venires, drogas, alcohol y vida desenfrenada. Murió el que para muchos es el mejor jugador en la historia del fútbol, murió Diego Armando Maradona. A esta hora nos contactamos con Juan José Buscalia, periodista de Blue Radio en Argentina. Sin lugar a dudas que este 25 de noviembre de 2020 ha sido el epicentro de una noticia de impacto mundial, una noticia que nadie quería que llegara, la muerte de Diego Armando Maradona ha generado una conmoción que en los próximos días seguramente seguirá teniendo repercusiones con una gran cantidad de personas que estarán desfilando para despedir a quien para muchos ha sido el más grande genio futbolístico, para otros ha sido Pelé, en este caso no importa, no viene el caso, otros más jóvenes dirán que es Messi. Lo cierto es que se ha ido alguien que se ha transformado no solamente en un gran futbolista, sino en un gladiador, en un emblema, en una persona que ha contagiado, que se ha transformado por momentos en una doble imagen, ¿no? Juzgado futbolísticamente como un genio y fuera de la cancha ha sido una persona que ha tenido muchísimas indisciplinas, que no ha sido ejemplo para nadie y él siempre dijo yo no quiero ser ejemplo para nadie. Ese fue un jugador que dentro de la cancha a los argentinos los hizo volver a sentirse vivos después de lo que había significado, y esto saliendo otra vez de lo futbolístico, lo que había significado aquella guerra de Malvinas, Maradona en el 86, se transformó en todo eso, ¿no? Una persona que volvió a levantar la bandera, que le dio el título del mundo a la Argentina y que de la nada se transformó en el más grande. Conquistando Europa luego en el Napoli, en donde en las próximas horas van a cambiarle el nombre al estadio, nada más ni nada menos. Diego Armando Maradona se llamará el mítico San Paolo. Diego será pelado en las próximas horas, en las primeras horas del jueves 26 de noviembre en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno en la República Argentina. Por allí miles y miles y miles de fieles maradonianos querrán tributarle su respeto, su amor y darle su último adiós. En un día muy triste, hablando de lo que nunca quisimos hablar, la muerte de Elías. ¡Gracias!